¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video que ya ustedes han visto bastante en YouTube. Es el video de mis favoritos del año, así es que si les interesa ver cuáles son mis favoritos de todo el 2016, por favor quédense a ver este video. Y bueno chicas, voy a comenzar enseñándoles mi primer de rostro favorito. Es este primer de té verde de la marca NYX. Si ustedes me siguen desde hace tiempo o desde el año pasado, se habrán dado cuenta que yo lo utilizo muchísimo. Lo que es este primer de NYX es matificarme en mi zona T, que es donde normalmente me sale bastante grasita, porque como ustedes saben, pues yo soy de piel mixta. Este primer lo pueden conseguir en la tienda Bellísima o también lo pueden conseguir en mi página de Facebook que se llama Color Cosmetics by Dan Sánchez y les voy a estar dejando en la cajita de información el link para que vayan y chequen. Como les menciono, este primer es buenísimo, su textura es en crema, es bastante ligero y a mí me gustó muchísimo todo el año 2016. Como primer de rostro, estuve utilizando muchísimo este corrector de la marca Kajel Javive. En sí no es un primer, es un corrector de ojeras, pero yo lo comencé a utilizar como primer de sombras porque noté que secaba muy bien y cuando yo me lo aplicaba en los párpados, hacía que la sombra agarrara un color más intenso y como seca, hace que la sombra no se mueva y dure mucho más tiempo. Mi párpado es medio graso, medio seco, o sea que podría decir que es de piel normal mi párpado y este corrector de la marca Kajel Javive me ha servido espectacularmente como primer. Este es el tono beige, así es que si lo ven se los recomiendo muchísimo. Este lo pueden encontrar fácilmente en el centro de la Ciudad de México y cuesta aproximadamente unos $28 pesos. Como bases de maquillaje favorita tengo tres favoritas. Estuve utilizando muchísimo estas bases el año pasado y por supuesto es la base de Milani. Como ustedes saben, lo que me gusta mucho de la base de Milani es la cobertura. De hecho, hice una reseña de esta base y se las voy a poner aquí arriba para que vayan y la chequen. Esta base, según mi experiencia, le puede quedar a cualquier tipo de piel, ya sea que seas de piel seca, de piel grasa, de piel mixta o de piel normal. A mí en lo personal, que soy de piel mixta, me gusta muchísimo y no me saca granitos ni brillo. La segunda base que les voy a mostrar es esta, la infalible Pro Matte de la marca L'Oreal. Esta base ustedes me han visto utilizarla muchísimo. Yo soy en el tono 105 y me gusta mucho el acabado que deja en mi piel, ya que seca en mate, no me saca brillos. Esta es otra de mis grandes favoritas y ya casi me la termino. Creo que ya la llevo como por aquí y pues se las recomiendo muchísimo. Si son de piel mixta a grasa, les van a encantar estas bases. Y la última que descubrí recientemente es esta base del Dr. Makeup. Esta base me hicieron el favor de regalármela los chicos dueños de la marca de Dr. Makeup y la verdad es que se las recomiendo mucho. Es muy cubriente, se difumina muy bien, la textura es ligera, no es nada pesada y pues trae 40 mililitros. Por lo que yo sé, la mayoría de bases de maquillaje solamente trae 30 mililitros. Esta trae 40 y el estuche es como de metal. Está muy bien diseñada y el producto es muy muy bueno. Esta base también se la recomiendo para todo tipo de piel, de normal a grasa. Mis correctores favoritos del año pasado sin duda fueron estos dos, el Fit Me de la marca Maybelline y este de la marca NYX. Los estuve utilizando muchísimo, como pueden ver el Fit Me ya se terminó y este está a nada de terminar, se vean. De tanto que lo he utilizado que hasta la tapa ya se les zafó. Pero vean, ya está prácticamente vacío. Y el de NYX es muy parecido al de Maybelline, solamente que el de NYX viene un poquito más cremosito y la textura es más ligera. Tienen casi la misma cobertura, lo cual me encantó del de NYX, pero creo que el de NYX es un poquito más caro. Yo soy en el tono 90 CW, en el corrector de NYX y en el de Fit Me soy 20 Sun. En las últimas compras que hice en la venta navideña, que fue recientemente en la colonia Roma, me compré este corrector de la marca Adara Paris y estoy encantada con él. Me gusta mucho su textura ya que es muy ligero, pero al mismo tiempo es muy cubriente. Lo que más me gusta de este corrector es el precio ya que me costó 50 pesos y si lo comparo con estos dos, que este es de NYX y este es de Maybelline, la verdad me quedaría con el de Adara porque aparte de ser un producto mexicano, tienen la misma calidad, se los prometo. Los siguientes productos que les voy a mostrar son dos rubores, uno de ellos es este de la marca Bisú, es el 20 Coral, que es un color hermosísimo, lo comparan bastante con el Orgasum de Nars y la verdad es que sí se parecen muchísimo, solamente que el de Bisú tiene más pigmentación que el de Nars. A mí en lo personal me gusta más el de Bisú por lo mismo que tiene más pigmentación y es muchísimo más económico. Como les menciono es el 20 Coral y lo estuve utilizando bastante el año pasado. El siguiente que también utilicé muchísimo fue este de la marca Milani, es el tono Coralina y lo mismo, es un tono coral rosado muy padre con destellos dorados y platas como pueden ver ahí. Este rubor me gusta muchísimo también, deja un acabado luminoso bastante padre en las mejillas. Vean. Pasando a paletitas de contour o para hacer los contornos del rostro, las favoritas que usé el año pasado fueron estas dos. La primera fue esta de la marca Tango, la Face Contour Kit, que la descubrí me parece que en noviembre, octubre y la verdad es que desde que la tengo no la he dejado de utilizar. Ustedes podrán darse cuenta en mis tutoriales y también si la ven aquí, ya lo he utilizado bastante. Me gusta la tonalidad de tonos café que trae. Es una tonalidad de café, es neutra, no se siente ni muy grisácea, ni muy rojiza, ni naranjosa. Vean, les voy a hacer un swatch para que ustedes vean que el café de esta paleta para hacer los contornos es bastante neutral y se adapta muy bien a cualquier tipo de piel. Otra cosa que me gusta mucho de esta paleta es que trae dos rubores y este también se parece muchísimo al 20 de Bisú y también al orgasm de Nars. Bueno, no tengo que mencionar que Tango es una marca mexicana y ahorita tenemos que apoyar mucho al producto mexicano. Otra cosa que también compré el año pasado y que me gustó muchísimo fue esta paleta de la marca Benefit, la famosísima Chicatón. La particularidad de esta paleta es que encuentras varios productos de la marca Benefit en tamaño normal en esta paleta. Como pueden ver, tiene los rubores y los bronzers más famosos de la marca, como este que es el Rock, Rock, Rock qué? Rockateo o Rockater. Aquí abajo encuentras el bronzer Hoola, de este lado encuentras el rubor Dandelion y acá encuentras el rubor Coralista y por último el Dallas. Esta paleta se hizo bastante famosa en YouTube por lo mismo que venían en los tamaños originales y la verdad es que la marca Benefit o la empresa Benefit hace muy buenos productos. Uno de ellos son sus rubores y sus bronceadores. Ya casi para finalizar el video les quiero mostrar las dos paletas de sombras que más utilicé. Una de ellas fue esta de la marca Tango, es en el tono o más bien se llama Nude o Nude. Como pueden ver aquí, es una paleta bastante versátil, trae colores mate, colores satinados, colores café, colores vino, colores rositas. Me encantan los colores mates de esta paleta para utilizarlos como colores de transición y los que tienen shimmer también me gustan mucho para darle un toque de luz al ojo. De hecho, el maquillaje que traigo ahorita me lo hice con esta paletita, solamente utilicé este de aquí y este de acá. Y como pueden ver, es un maquillaje muy natural pero se ve bonito. La siguiente paleta que utilicé muchísimo, muchísimo, que ya hasta la rompí, es esta de la marca Milani, es la 05, 5 elementos. Esta paleta lo que más me gustó de ella fueron las tonalidades que trae. Trae tonalidades bastante cálidas, por ejemplo, este café. Es un tono café cálido pero es perfecto para el color de transición. Este naranja, como ustedes sabrán, el naranja se puso mucho de moda el año pasado por las paletas de Morphe y esta naranja se parecía muchísimo a uno de las paletas de Morphe. También lo que me gusta mucho de ella es que son muy bien pigmentadas y hay unos colores, por ejemplo, este de acá, que lo puedes utilizar también como iluminador. Esta paleta también la consiguen en Bellissima o si no, también la pueden encontrar en mi página de Facebook. Ahora les voy a mostrar mis dos máscaras de pestañas favoritas que utilicé el año pasado y fueron estas dos. La primera es la Roger o Roller Lash de la marca Benefit. Lo que me gustó mucho de esta máscara de pestañas fue el cepillo que se adapta perfectamente bien tanto a mis pestañas superiores como inferiores. Es bastante chiquito, es de silicón, pero aún así me dejaba unas pestañas largas y separadas. Este creo que no es a prueba de agua y lo pueden conseguir en la tienda Sephora. Segundo que también me gustó mucho es este de la marca Maybelline, es de falses Push Up Angel y este tiene poquito que salió en Estados Unidos y creo que todavía no llega a México. Este yo lo compré por medio de mi proveedor que se llama Jacobo, que también ya les he dejado el link de su Facebook por si quieren contactarlo directamente a él. Yo lo compré con él, me lo dio creo que en $150, $170 pesos más o menos y la verdad lo que más me gustó de este rímel fue el cepillo que como pueden ver está plano de la parte de abajo y de la parte de arriba tiene unos pequeños piquitos que son como un cepillo. Me gusta muchísimo para aplicar rímel en las pestañas inferiores y más aún porque yo tengo las pestañas de abajo muy pequeñitas. Es perfecto para eso y también para aplicar rímel en la parte de arriba. Y bueno chicas, como ustedes sabrán mis labiales favoritos del año pasado fueron las tintas, las tintas mate tanto de Bisú y de Quejeja vive. De Bisú mis dos grandes favoritas fueron estas, la tono Pasión y la tono Cliché. Esta de acá es un tono rosita moradito bastante bonito y ya lo he utilizado en muchos videos y esta de acá es un tono coral también muy muy padre. Y ya para terminar con el video les quiero mostrar mi tónico facial o mi fijador de maquillaje favorito que descubrí hace muy poquitos meses. Son estos primer water o makeup primer de la marca Diamond Beauty. Dice que es un makeup primer fijador de maquillaje en spray pero yo también lo utilizo como tónico facial, como fijador de maquillaje y también como agua mineral. Esta lo pueden conseguir en el centro de la Ciudad de México. Esta es mi segunda botellita. Ya me acabé la de agua de rosas y ahorita estoy utilizando la de moras. Como les menciono lo pueden conseguir en el centro de la Ciudad de México y cuesta aproximadamente unos 40 pesos. Y bueno chicas, espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así por favor no olviden dejarme su like y también las invito a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En la cajita de información les voy a estar dejando los links a mis redes sociales por si quieren seguirme. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Bye.